El sol ya se escondió, el amor amanece En esta habitación que la pasión nos ofrece El mar ya no es azul, la selva ya se ha talado Solo me quedo en blues de un corazón destrozado El hombre no aprendió ni de sus propios errores Y no hay poder ni Dios que lo libre de sus temores ¿Qué hay que hacer si nuestro esfuerzo siempre es poco? Es una isla en el desierto Me queda Marte y no estoy loco ¿Qué hay que hacer si nuestro esfuerzo siempre es poco? Es una isla en el desierto Me queda Marte y no estoy loco Recorda Marte y no estoy loco Lecce en Montague Montaña ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De un corazón destrozado El hombre no aprendió Ni de sus propios errores Y no hay poder ni Dios Que lo libre de sus temores ¿Qué hay que hacer? Si nuestro esfuerzo siempre es poco Es una isla en el desierto Me queda amarte y no estoy loco ¿Qué hay que hacer? Si nuestro esfuerzo siempre es poco Es una isla en el desierto Me queda amarte y no estoy loco ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.